El Estado ofreció a los municipios operativos conjuntos de seguridad y solo uno ha mostrado interés. Así lo aseguró el secretario de Seguridad, Bernardo González Garza, sin precisar cuál municipio atendió la propuesta. Esto después de participar en la reunión semanal del Gabinete de Seguridad. Aunque han pasado dos semanas desde la primera invitación, González afirmó que las puertas de la Secretaría siguen abiertas para quien quiera realizar operativos rastrillo y de presencia. Además, el funcionario pidió que se reforme el reglamento homologado de tránsito para que Fuerza Civil también pueda multar.